Hola, buenas tardes lectores y directoras de Planeta Fácil El momento ha llegado Hoy es un gusto en revisar a Gloria Ramos que tiene el papel de collantes en la película Campeones Buenos días Gloria Buenos días Te voy a hacerte unas preguntas divididas en dos bloques El primer bloque es sobre la película y el segundo bloque es sobre lo que haces a diario El primer bloque empieza ahora mismo sobre la película ¿Cómo fue el proceso de selección de la película? ¿Y cómo te enteraste cuando fuiste seleccionada? Bueno, pues... Fue un verano que cuando estuvimos en la sierra llamaron a mi madre y había un castig de hacer una película Yo no sabía nada Entonces llamaron a mi señora madre y fuimos para la madre para hacer el castig ¿Cómo fue el rodaje de la película? Los rodajes muy bien Los rodajes... Estábamos tan a gusto Había el descanso con los bocadillos Había... Un poco de todo con los compañeros Y muy bien ¿Fueron adaptados los guiones de la película? Los guiones han sido fáciles de... ¿Cómo se llama? De morir... De... De practicar el guión Y una vez has practicado el guión Lo tenías que improvisarlo ¿De quién fue... ¿Qué tal la relación con Javier Féser y Javier Gutiérrez en la película? Con Javier Gutiérrez, súper majísimo Nos han invitado a cervezas y a gambas Sobre todo lo que me encantó ese día Y Javier Féser Es súper tío, pero viejo Sobre majísimo El pie... Él dice que es un poco pesado Pero no es un pesado Lo estamos diciendo a él No seas pesado No, no Se trata de explicar ¿De quién fue la idea de la frase de la película? No me tutes, trátame de usted Esa frase fue el personaje de Coyantes De la película Porque Coyantes es un... Es un macarra que... Yo era... Ese personaje Y... Y decía un montón de palabrotas Pegaba patadas Y eso estaba De alguna anécdota que te haya pasado durante el rodaje ¿Alguna cosa curiosa? Uy, pues los esquís Yo estaba subida encima de unos esquís Y de repente cuando ya me tiran con una cuerda Yo gritaba Y yo ¿Qué pasa entrenador? Entonces Javier Gutiérrez Abrió la puerta No supo nada Pero lo vi Cuando lo vio Se quedó... No sé cómo se quedó Ahora voy a hacerte el segundo bloque De las preguntas Sobre lo que haces a diario ¿A qué te dedicas a diario? Pues estoy trabajando en la tienda de Adidas de Gran Mía Por Montiel Y allí estoy profesando con las alarmas Con la ropa y todo eso Los compañeros muy bien Luego estoy yendo a Tres Olivos Que es el centro de Hidal Madrid Que voy a las actividades Como teatro y baile Y mucho más Y todo eso ¿En la calle qué te dice la gente Cuando te ve? Pues en la calle me piden muchos autógrafos Me gritan ¡Coyantes! ¡Coyantes! Todo eso ¿Qué consejos darías a las personas con discapacidad intelectual? Pues que también pueden ser actores Que hay gente que no ha hecho ninguna película O sea, es la primera vez ¿Usas lectura fácil? Sí Como libros de leer El ordenador estoy también El móvil también O sea, las redes sociales Facebook y Instagram Muy bien Pues muchas gracias Gloria a ti Por haberte entrevistado y todo De nada Vale Bueno, tu compañero Estuvieron el otro día José Luna Y Alberto Estuvieron por aquí Y José Y a mí me dejó alucinado Porque es que decía Una foto Pásamela Que estoy con Instagram No sé qué No sé cuánto es tal Es que tengo 300.000 seguidores No sé qué O sea, era un figura Y me quedé alucinado En redes sociales Como... No sé qué 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 Gracias.